Los jóvenes, las personas jóvenes de 18 años cumplidos y más se pueden registrar. Una de las inquietudes que pudiera generar es por qué nos piden que nos registremos si, por ejemplo, esta semana están diciendo que van a llegar menos vacunas. Tener claro lo que hemos explicado y con mucho gusto lo volvemos a explicar, de que el registro no es un programa de citas, no es que hoy se registran y en la próxima semana les va a llegar la cita a vacunarse. Este registro es para planear la vacunación, municipio por municipio, poblado por poblado. Hay dos mil 470 municipios en el país y nos es de mucha ayuda tener con antelación la información. Entonces, quien se registra ya, ya empezamos a procesar la información y planeamos la llegada de las vacunas. El momento específico en que se le llame a cada persona para ser vacunada dependerá de la operación de la unidad local de vacunación, como ha venido ocurriendo desde que empezó el programa. Las personas que no han cumplido 18 años no se pueden registrar por la sencilla razón de que las vacunas no están autorizadas para su uso en menores de 18 años, excepto la de Pfizer, que desde el inicio quedó registrada en 16 y más. Pero no es conveniente que se registren. Cuando cumplan 18 ya les tocará registrarse. Las actividades de las personas jóvenes no deben interferir con la vacunación. El tema del alcohol, que ha sido muy sonado. En general, el consumo excesivo de alcohol causa daños a la salud pública y a la salud individual. Eso es muy conocido. Pero no hay una prohibición para tener actividades convencionales, consumo moderado.